Mami, ponga tu novio de castigo, te regalo tu cantante preferido, oh, maní, vacía, Mami! Mami es rico que ritmo que ritmo que ritmo que ritmo que ritmo que tu muere, indisciplinada vamos a jugar el 69, eh indisciplinada vamos a jugar el 69. Si no te puedo, vayate indisciplinar, y bájate la sangre de tu camina, dale que llevo tu medicina, no te pillaste la medicina, no te pillaste la medicina. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico se fue, indisciplinada, bájate el 60 y me ve, y dígame si puedes. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico se fue, indisciplinada, bájate el 60 y me ve, y dígame si puedes. Agú, si la ganta me agulla, agú, cojela que es tuya Agú, si la ganta me agulla, agú, cojela que es tuya Tú te pones linda pa' que te veas, sales por la noche y te salas Y te gusta como rabi te ve reyéndome porque pa' carina chula si tú eres fea Cuando yo te toco tu perisa, no contame y sin prisa No me digas que eso no te siga, dale mía Agú, si la ganta me agulla, agú, cojela que es tuya Agú, si la ganta me agulla, agú, cojela que es tuya Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico te vuelves Sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y gáname si puedo Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico te vuelves Sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y gáname si puedo Qué rico, qué rico, qué rico tú te vuelves Mami, yo sé que tú te sé Tú quieres ganarme a mí Pero no puede, no puede, no puede Agú, si la ganta me agulla, agú, cojela que es tuya Agú, si la ganta me agulla, agú, cojela que es tuya Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico te vuelves Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y gáname si puedo Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico te vuelves Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Y sin disminuir nada pa' agú, ganarte de 39 Opa Nivea Sia Opa Nivea Sia